La viruela del mono ha venido a poner con los pies de cabeza al país, llenándolo de histeria colectiva, ya que según expertos los casos continuarán en ascenso. Y claro, van a haber más casos, hay que manejarlos adecuadamente, aislándolos durante el periodo de incubación, que son de 3 a 21 días, y una vez que sucede ese, pues ya el paciente ya pasa sin transmitirle a otra persona. Entonces, es necesario que todos los médicos ya empiecen a enterarse de la sintomatología de esta enfermedad, a enterarse de la vigilancia epidemiológica, y que tan pronto descubran un caso, inmediatamente lo comuniquen a la autoridad de salud pertinente. Para hacer los diagnósticos, y hay formas de cómo hacerlos acá, con reactivos que han traído, y la vacuna está pendiente de que vengan unos cuantos para tratar de controlar a todos estos pacientes, y los brotes que puedan ver, los contactos que tengan estos pacientes. Así es que, no hay para dónde, hay que afrontar la enfermedad, es una más, y es un desafío para las autoridades de salud. Por el momento, los casos que han salido a la luz, están bajo total vigilancia, y se espera que el presupuesto de salud sea inteligente, y se adquiere el tratamiento adecuado, para extremar las medidas de bioseguridad. Vale la pena, pues como siempre, con ustedes todos los días, a la población, por favor, que no deje las medidas de bioseguridad, tanto por el COVID, como por la viruela del mono, que le va a servir muy bien a usted, para evitar los contagios, evita el aglomeramiento de personas. Recuerde que estas dos enfermedades por contacto, así que, usted, con guardar estas medidas de seguridad, prácticamente está librándose de dos problemas, y luego, también con el COVID, pues cumplir con su esquema de vacunación. Por su parte, el Estado cuenta con al menos 5.600 vacunas, serán aplicadas solo a personas contaminadas, no hay cura específica, se estará utilizando esta vacuna porque es la ideal, y su distribución será una dosis a los que ya se han vacunado, y dos dosis a los que nunca se vacunaron contra la viruela. Recuerden que dijimos que las personas que habíamos sido vacunadas de viruela hace más de 44 años, pues el riesgo se disminuye, un 88% de protección. Entonces, en los jóvenes que no tienen la vacuna de la viruela, el riesgo está mayor. Es bueno aclarar, no hay ninguna relación entre uno y otro paciente, no fueron contactos entre ellos, y el lugar de adquisición del virus tampoco es el mismo sitio. Tenemos al detalle de qué forma fue la transmisión y todo, y por eso se está haciendo el trabajo epidemiológico para hacer el cerco de esto y que no se nos vaya a diseminar. Tenemos un caso cero, sí, es un caso autóctono, cuando decimos autóctono es que fue aquí en Honduras, no es que el paciente la fue a adquirir al extranjero, fue aquí en Honduras, y pues hacemos el llamado a la población de que ahorita pues mantenga las medidas de distancia social, mascarilla, no tener contacto con otras personas. Cabe destacar que el virus es una enfermedad autolimitada y sus síntomas pueden durar de dos a cuatro semanas, en donde la segunda semana puede presentar cuadros de gravedad. En cámara de Alan Godoy, edición Alejandro Flores, para HCH Noticias, les informó Cris Araú.